Las damitas de hoy en día, hoy se visten muy rabón Con falditas raboncitas, enseñando su calzón Se lucen con su belleza para darnos tentación No me canto de mirarlas cuando bailan requetón Me salí yo de mi casa, tenía ganas de bailar Al mirar a esas muñecas, mi energía se elevó Bailen, bailen, muñequitas, el famoso requetón Es la moda de hoy en día, vistiéndose muy rabón Bailen, bailen, muñequitas, el famoso requetón Es la moda de hoy en día, vistiéndose muy rabón Fui a sacar una piernuda, me miró y me desairó Me salí muy aguitado, a mi casa me mandó Ay caramba, qué caramba, hoy no sé ni qué pensar Porque siempre me desairan por ser viejo chicharrón Me salí yo de mi casa, tenía ganas de bailar Al mirar a esas muñecas, mi energía se elevó Bailen, bailen, muñequitas, el famoso requetón Es la moda de hoy en día, vistiéndose muy rabón Bailen, 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 muñequitas, el sabroso requetón Los bailes de Varsoviana ya no se bailan aquí Los bailes de Varsoviana ya no se bailan aquí Viejo verde, chicharrón, chicharrón